¡Pum! Así que es el fin de los tiempos. Soy Edrian y vamos a continuar con nuestra aventura zombie. Se me olvidó deciros en el capítulo de ayer, en el primer capítulo, que no os acostumbréis o encariñéis mucho con este personaje, porque es probable que me lo funen fácilmente. Lo bueno de este juego es que lo único que pierdes es el avance del personaje, pero no todo lo que hayas construido, ¿vale? O sea, el personaje se muere, se muere para siempre. Luego tendrás que buscar con otro nuevo superviviente el lugar donde te has asentado, en la ciudad que es inmensa, y bueno, hay muchas cosas que aprender, ¿vale? Entonces, ahora mismo no tengo ninguna necesidad que cubrir, ¿vale? Salen aquí a la derecha. Sería, bueno, hambre, sueño, etc. Nos va a tocar el sueño enseguida, y bueno, os aconsejo funcionar siempre con un zoom bastante largo. No vaya a ser que, bueno, pues te sorprenda algún zombie, ¿no? ¿Veis? El combate es algo que no acabo yo de comprender del todo. Además, el pavo que no se cae. Durísimo va. Vale. Bien. También los puedes tirar abajo. Y por cierto, el zombie, mirad, lleva cosas. Mirad, esta chaqueta de cuero la voy a coger para protegerme, ¿vale? Las chaquetas de cuero protegen algo más que lo que llevo ahora mismo, que la camisa que llevo. Entonces, la idea inicial es, cierra la puerta de tu puta casa siempre que vayas a salir y busca una casa con dos pisos. Esos son los consejos que he podido escuchar de gente que ha jugado ya este juego, ¿vale? Yo qué sé, voy a intentar hacer mi mejor actuación superviviente, pero que no es fácil el juego, ¿eh? O sea, no penséis que esto lleve un Dying Light o una movida de esas. Vamos a ver este paisano que había matado yo. Ah, es una señora, tiene falda y tiene movidas. Vale. Hay algunos coches ahí que me interesaría investigar. Pero claro, también es cierto que... que está la cosa complicada, ¿eh? Empiezo a tener sed. Así que quizá... ¡No! ¡No! ¡Me mordió! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! Rasguñado hemorragia. Creo que no me ha mordido, ¿eh? Sangrado leve. Se necesita vendaje. Creo que no me mordió, ¿eh? Pero es que fíjate el tema del combate, ¿eh? Cómo es, ¿eh? La movida, ¿eh? Hay que apartarlos con el espacio, ¿eh? Vale. Creo... Un reloj de pulsera. Vamos a cogerlo. Y hay unos vaqueros ensangrentados. Vale. Creo que no me ha mordido, ¿eh? Calor desagradable. Dolor leve. Sientes un ligero dolor. Creo que no me ha mordido. Si me ha mordido, estoy jodido, ¿eh? O sea... Si te ha mordido, vas a empezar a enfermar. Vas a estar malo. Y la cosa es chunga. ¿Vale? Hostia, tío. No me lo esperaba que estuviera tan cerca, tío. ¿En serio, tío? ¿Pedazo de cerdo? Vale. Malestar. Oh, oh. Oh, oh. Malestar. Algo no va bien. Oh, oh. Me voy a curar. No sé por qué me da que... Duncan Donovan ha durado... Ha durado un capítulo y medio, ¿eh? Me parece. Con lo bien que habíamos empezado, joder. Hay que andarse al loro con el juego, ¿eh? Porque... A ver. Dolor leve. Algo no va bien. Esto de algo no va bien no me mola nada, ¿eh? Daño menor. Estado general del cuerpo. Habilidades. Información. Salud. No, en principio... Mordisco. 10% posibilidades. Mano izquierda, 0%. Rasguños, 0%. Ingle, 10. 20. Esto no entiendo muy bien la protección. ¡Ah! No tengo ninguna protección contra mordiscos ni nada de eso. Pero, claro, yo no sé si... Si voy a... Si voy a estar mordido, ¿no? He matado tres zombies. Claro, ¿qué haces si te muerde un zombie? ¿Te encierras en el baño a esperar a ver cómo te enfermas? Bueno, voy a comer algo. Pero pone aquí malestar. Algo no va bien. Ese malestar... Me está tocando los huevos, ¿eh? Vale, he cogido un par de latas. Vamos a minimizar... A cerrar la salud. Eh... Hay que lavar la ropa esta y ponernos la... Poner... Eh... Equipar. Vale, me lo he equipado. ¿Vale? Y veis que ahora sale aquí el reloj. 18-50. Eh... Podéis poner alarma, ¿vale? Podéis poner la alarma si queréis. Eh... Ajustar la alarma. Fijaros. No tengo alarma puesta, así que... Ok. Yo no... Yo no pongo alarma. Me da... Me da igual. Eh... Dolor leve. Sientes un ligero dolor y malestar. Tengo miedo de que este pavo me haya... Me haya apretado, ¿eh? Voy a abrir la... La lata, la atún. Y me la voy a comer. Me voy a comer la lata atún entera. Vale. Bien alimentado. Arregleta llena que lo bueno se abra paso por tu sistema. Vale. El problema es que sigo con... ¡Ah! ¡El malestar se quitó! ¡Hostia! Igual hemos librao, ¿eh? Igual hemos librao, ¿eh? Y estoy eternamente agradecido de no estar mordido. Vale. Bueno, el vendaje ha sido un rasguño en la cabeza. Cosa que... Bien. Dentro de lo que cabe, no... No, no... Hombre. Dentro de lo que cabe, pues bien. Ahora lo que voy a hacer es... Eh... Quiero lavarlo. Quiero lavar esta ropa, ¿vale? Entonces... Eh... No sé cómo se lava... Esta historia. A ver si hay manera de lavar la ropa aquí. Lavar. Mira, aquí. Eh... Aquí lo tenemos. Podemos lavar la chaqueta de cuero. Bien. Porque está ensangrentada y si te pones eso te vas a encontrar, pues, un poco asqueroso, ¿no? Es normal. Vamos a lavar también... No hay suficiente jabón. Más lento. Como no tengo jabón, lo voy a lavar más lento, ¿vale? Eh... Me voy a lavar toda la ropa. Voy a lavar toda la ropa. Y así hacemos una buena colada. El problema es que he notado que había... Eh... ¿Cómo se llama? Claro, que esto está mojado. Y tienes que esperar a que se seque. ¿Vale? Entonces, como había un calor desagradable... No sé si poniéndome la chaqueta de cuero... Estoy yendo a un zombie, ¿eh? Espera, espera, espera. Que estoy yendo a un zombie. Me falta coger cortinas para acá, ¿eh? No obstante, esto no quiero que sea mi base principal, ¿eh? Tendremos que salir a buscar una base. A ver. Uf. Aquí hay mucha gente. No sé cómo voy de armas, ¿eh? Creo que no me interesa pegar... Oye, ¿no cerré la puerta de casa otra vez? Pero bueno. ¿Cómo puede ser que sea tan inútil? Nada, nada. Yo en un apocalipsis zombie estaría muertísimo. Pero diez veces, vaya. Diez veces. Mítica. Lo que tengo que hacer es acostumbrarme sobre todo a estas cosas de escapar rápido, echar a correr y todo eso. Que va con el teclado y es un poco incómodo, ¿eh? Por lo demás, bien. Otros consejos que he escuchado de gente que juega, como Buck Fernández o ForFundGaming. Mira, se me caen unas gafas ahí del susto, macho. Están ahí las gafas, mira. Eh, de cuando me he atacado... Hostia, Ramón. Cuidado, este me escuchó. Cuidado que este me escuchó, ¿eh? ¡Toma, hombre! ¡A dónde ibas! ¿Qué quieres? ¿Querías pipas? Vale, el pavo se está ajustado, ¿eh? Vale, vale, vale. Bueno, así los vamos empezando. No tiene nada del otro mundo. Y pantalones de guardabosques. Estos me los cojo. Y la camisa de guardabosques también la voy a coger, ¿eh? ¿Al nido de plata con diamantes? Se lo puede meter en el culo, la verdad. Ahí hay muchos zombies, ¿eh? Me da mal rollo. Cuidado con esas ramas que las pisa si suena, ¿eh? ¿O no? No, igual era un... Es un coche esto. Vale, aquí no hay nadie, pero esto es una encerrona, ¿eh? Cuidado aquí, ¿eh? Lo cojo todo. Varias para soldar. Bueno, para algo me servirá, ¿eh? Oigo zombies. Alambre de espino, cigarros, máscara de soldador. Emisora militar. ¿Para qué servirá? Estoy bastante lleno, ¿eh? No, no, no lo puedo ni llevar. He escuchado a un zombie por ahí, pero... Hostia, vamos. Es que hay muchos, ¿eh? Mirad esa pedazo de casa ahí. Hostia. Estoy bastante lleno, ¿eh? No sé si... Si es buena idea andar tan cargado. De hecho, cargado, extremadamente pesado. No puedo resistir mucho más. Movimiento afectado. Joder, me he chocado con un árbol, tío. Oye, ¿estas contraventanas no se cierran desde fuera? Vamos, yo las cerraría a cal y canto, vaya. Bueno, estamos en casa. Y parece que... Estamos bastante bien, ¿eh? Vamos a dejar aquí todo lo que tengo. A ver, camisa de guardabosques. Esto lo voy a guardar. La chaqueta de cuero sigue mojada. La máscara de soldador, la guardamos. El pantalón es de guardabosques. Este, bueno, puede estar guay. Los vaqueros sangrientos los voy a guardar de momento. Ya los lavaré. Cigarros. Hay comida. Alambre de espino. Bombilla. Todo esto que lo voy a necesitar en algún momento. Freno viejo. Esto es por si tengo que cambiar los frenos a un coche. Porque además la movida es que todos los coches tienen su mecánica y se van estropeando. Y tienes que buscar piezas para los coches. Es una fumada que flipas. Para brisas. Todo esto habría que... No me cabe aquí ya, ¿no? Claro, en este cajón ya no me caben las cosas, tío. Y este armario... O sea, esto tiene poco... Poco mueble tiene, ¿eh? Poco mueble tiene esta casa, ¿eh? También te lo digo. A ver. Varias para soldar. Para remetar. Bolígrafo. El bolígrafo en un momento no lo quiero. El desatascador tampoco. La cuchara ya me dirás tú de momento. Tenedor tampoco lo quiero. El diógenes es poderoso en mí, ¿eh? También os lo digo. Tengo la chaqueta de cuero y esto. Y el pantalón de guardabosques también. Sardinas y esto. Parabrisas trasero ahí. Vale. Retales de tela. Eso sí me lo voy a llevar. Tengo 12 de carga. Tampoco puedo andar... Vale. Y a partir de esta línea es lo que tenemos equipado, ¿vale? Camiseta de manga larga. Vale. Y una camiseta de tirantes mojada. Me la voy a dejar de usar. Ahí está. Y voy a quitarme la camiseta de leñador. Ahí está. Tengo una camiseta de manga larga al momento. No protege mucho. Pero mira, la chaqueta de cuero, defensa contra mordisco es un 20. Defensa contra rasguño es un 40. Sigue mojado. Es la movida, ¿vale? Entonces tendría que intentar secarlas. Porque no tengo estendal. No sé qué hacer con ello. Los voy a poner en contenedor. No sé si hay manera de secarlo, ¿no? Los vamos a poner en el contenedor. La ropa que más o menos está guay, esta la voy a vestir. Pantanos de guardabosques lo voy a vestir. Que no sé si... Mira, los vaqueros defienden 10 contra mordiscos, 20 contra rasguños. Oh, oh. Algo no va bien. Ligeramente sediento. Algo no va bien. A ver si voy a estar enfermo al final. Estoy aquí confiándome. Mítico de... Nada, no me han hecho nada, ¿no? El mítico que viene en el grupo de supervivencia zombie. Que dice, no tengo nada. Y tiene un bocado, un costado. Que vamos, que parece que lo ha mordido un león. Vamos a beber. Que el tío está sediento. Vale, bien. Vamos a chequear... Ah, el vendaje. Hay que quitar vendaje. Claro. Las vendas sucias. Y... Retales de tela. Volver a vendarnos. Ahí está. Ahí está. El malestar ese me está arrugando a mí la cabeza, ¿eh? Limpiar tela. Vale. ¡Hostia! Que la tela que me he puesto... Espérate, espérate. Me voy a quitar el vendaje. Sonoliento. Vale. Me entra el sueño. Toca dormir. Vale. Lavar, beber... Eh... No, no, no. Quiero... Dolor leve. Me cago en la puta. Es por el rasguño. Vamos a ponernos el vendaje. Vamos a ponernos el vendaje. Vale. Se nos ha quitado el tal. Y hay que dormir. Problema. La cama... Hombre, yo voy a confiar... Aquí podemos quitar hasta la bombilla si quisiéramos, ¿eh? Vale. Y voy a dormir. Voy a dormir. Voy a confiar que no vengan los zombies, ¿eh? Vale. Hemos dormido. Son las cuatro de la mañana. Claro, tenía que haberme aguantado a dormir, ¿no? Ya no quiere dormir el pavo. El pavo ya no quiere dormir. ¿Qué hago yo a las cuatro de la mañana en un apocalipsis zombie? Duérmete, hijo. Duérmete. Si lo mejor que puede pasar es que te coman por la noche. Lo mejor que te puede pasar en tu vida es que te coman por la noche los zombies. Vale. Entonces, claro, es que salir de noche... Eh... No lo sé. Vendaje sucio. Bueno, hay que quitarse el vendaje. Sigo rasguñado. Así que voy a lavar el vendaje. Limpiar tela. Ahí está. Y vamos a volver a vendarnos. Como podéis comprobar, avanzar en este juego es muy complicado. Sobre todo si eres un cagao como yo, ¿no? Son las cinco de la mañana. Tengo ojos de gato. Es cierto que me lo he dado. Con lo cual, investigar de noche tampoco es una cosa tan loca, ¿eh? Así que voy a intentar meterme, colarme en esa casa. Oye, cérrame esto, tío, que no veo. Voy a intentar colarme en esta casa de aquí al lado. Que parece que es bastante grande. Oigo zombies, ¿eh? Vale, hay un zombie. Estos cristales están todos rotos. No sé, me... No me fío yo, ¿eh? Vale, me escucho. Vale, de una lo tumbé, ¿eh? Ah, muérete, puto. ¿Qué tiene? No tiene nada. ¡Hostia, Ramón! La de peña que hay ahí. Ahora me voy a deshabrar. Aquí hay que quitar los cristales rotos porque si... Hostia, vaya ruido que hace eso, tío. No, no. Vaya ruido. Vamos, que vienen todos. Que vienen todos. Pírate, pírate de ahí. ¿Sabes qué? Hostia, vaya liada. Vaya liada Ramonín, ¿eh? Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Bueno, no veo ninguno. Nada. Vale. Cualquier ruido que hagas... La preparas, ¿eh? Cualquier ruido de mierda que hagas... Preparas un tinglao... Pero de cojones. Así que, bueno. He despejado a esos. Bueno, esta casa también parece bastante grande. Tiene una buena valla ahí. Mira, he despistado a aquellos para allá. La cuenta, ¿no? Venimos aquí. Claro, la movida es... Está amaneciendo, ¿eh? Son las 5 y 50 y amanece. Son datos que te interesa quedarte. Vale, la puerta está cerrada. No parece que haya zombies dentro. ¿Hay un zombie ahí? No, es una planta. Dios, qué susto. Todas las ventanas rotas, tío. Con lo cual... Mira, hay un zulano ahí dentro. Sí me vio. Bueno, hasta luego. Mira, esto es una casa de dos plantas... Muy chula. Pero claro, esto no está... Esto no es defendible. Joder, me vio desde Pernambuco. Pero, ¿qué pasa, tío? Ahí tienes, bobo. Ya está. Ahora, sácame los inventarios aquí. Cuidado. Mira, chaval. Es que viene por detrás y no lo ves, tío. Y es que... ¡Oh! ¡Dios! Casi me muerde. ¡Casi me muerde! Encima no tiene nada, el desgraciado de él. La movida es que lo oyes, pero no lo ves venir. Si no te giras... ¡Noticias, emisora! ¡Hostia, loco! Ahora, voy a intentar... abrir esta puerta. Es que quitar los cristales es una jodienda. Vale, ahí hay otro zombi. Vale, vamos a chequear. El entorno no se ve nada. Voy a intentar machacarlo. Vale, estoy un cuchillo clavado en la espalda. Toma, toma, toma. Muérete, puto. Cuchillo de mantequilla, tío. Claro, es que quitar los cristales es una... Mucho zombi aquí, ¿eh? Vale, este me vio. Madre, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Oh, madre mía! Vaya, criticazo, ¿eh? Le hemos metido a ese. Pero no lo digital. Vale, me voy a coger el digital, que me gusta más. Un Casio, ¿no? De toda la vida, ¿no? La puerta está abierta. Vale, de mano. Soy gilipollas. ¡Soy gilipollas! He cruzado por... Iba a quitar los cristales. O sea, iba a quitar las... Me he cortado. ¡Me he cortado! Véndate, anda. Véndate, anda. Véndate. Véndate, anda. Véndate, que es que eres tonto. Madre mía. Quita las cortinas. Quería quitar las cortinas. Y vamos a estafarles algo de comida aquí a esta gente. No soy ningún zombie ni nada de eso. Lo que sí voy a hacer es intentar... Apagar la radio, ¿no? O echar las cortinas aquí. Cerrar cortinas. Vale. Yo sé que echan programas de televisión que... que te enseñan a... Voy a coger el diario ese personal porque es un puto cotilla y quiero saber la vida de los vecinos muertos antes de que murieran. Eh... Zanahoria fresco. Esto me lo como ya. Sí, porque el total se va a poner jodido. Vamos a beber también agua. Beber. Que... Que echan programas en la televisión que... Que te enseñan... Te suben puntos de... Bueno, pues de... Para hacer cosas. Vale. Tenemos una sartén. Hostia, esta la vamos a coger. Además vale de arma, ¿eh? Un molde para hornear. Vamos a coger los dos. Eh... Una bandeja de horno también y un trapo de cocina. Todo esto me lo voy a llevar. Estoy bastante cargado, ¿no? Sí, estoy bastante cargado. Eh... Sí, pero me da igual, ¿eh? Sal. Y macarrones con queso, ¿eh? Eso hay que preparárselo. Una... Una olla con agua y la de Dios, ¿eh? Cuencos, cerillas... Coger. Las cerillas, sí. El cuenco también. Voy a cogerlos todos. Y la taza de vacía. Necesito una botella de agua, ¿eh? Y no parece que haya. Pero bueno, ¿y aquí en el cuarto de la lavandería, qué? Encender. No, a ver, no voy a poner una lavadora. No voy a poner una lavadora, amigo. Lo tengo claro. A ver, vamos. Ir siempre agachados también era bueno, ¿eh? Ojo, cuidado la casa esta. Esta casa, cuidado, ¿eh? Que si pones tablones abajo y toda la pesca... Hay lejía, hay jabón. Cuidado, ¿eh? Lo único malo es que tiene todos los cristales rotos, tío. ¿Y ese susto que me acaba de dar? Un estuche de armas. ¿Este estuche tiene algo? No, no tiene nada. En la bolsa de porta había cartuchos de escopeta, por cierto, que no lo había visto. Claro, ese grito, que fue ahí al lado, ha llevado todos los zombies para allá. Todos. Y aquí suele haber cosas interesantes, ¿no? Mira, sierra... Para hacer cosas, ¿vale? Sierra el jardín, hay que cogerla también. Y los clavos, coger todos. Vale. Voy bastante lleno, eh, todo esto, eh. O sea, las cosas que tengo... Las voy a pasar al contenedor este. Me voy a quedar siempre mirando para la puerta, por si sube algún zombie. Verlo, ¿no? Vale, los macarros con queso, tal. ¿Qué más tengo por aquí? Llevo 19 de peso. Sartén grill. Esto lo voy a meter aquí en la bolsa de porte. El tubo metálico también. Algo te baja de peso, eh. El mazo de madera también. Destornillador como herramienta también. Molde para hornear también. Me molaba encontrar una casa de dos pisos. Que no estuviera súper rellena de zombies o rodeada. Para establecer una base más o menos segura. Un sitio donde empezar yo a estudiar y poder salir de ahí. Porque la movida es que ahora con la sierra y con todo eso... Tú empiezas a coger tablones. Rollo Minecraft, totalmente, ¿vale? Y empiezas a fortificar. A hacer vallas, a hacer cosas, ¿vale? Mira, este sitio para dormir está guay. Puedes hacer una soga de tela. Con la que salirte por la ventana. También, eh. Eso es bueno. Mira, videojuego. Riñonera de delante. Podemos pillar una riñonera. Está guapo eso, la riñonera. Y aquí podríamos incluso dormir, ¿vale? Estoy muy cargado. Estoy muy, muy cargado. Bueno. Yo creo que esta puede ser, eh... Otro lugar donde pasar la segunda noche. Aunque me dejé mucha comida allí. Y aquí estoy, como dice el juego. Recordándomelo. Eh... Muy cargado, ¿vale? Cerrar cortinas. El problema es que esta casa tiene las ventanas abiertas. Que si entra un zombie, no lo oyes. No lo oyes, ¿eh? Aquí puedo colocar sábana. La idea es encontrar una casa. Tampoco me convence esta, eh. No te creas, eh. Aunque parece un lugar más o menos tranquilo. Tampoco sé en qué lugar del mapa estoy. Pero fijaros. Allí hay una valla grande. Y en esta esquina más o menos estamos bien. Podríamos quizá en el siguiente capítulo. Echar un vistazo a esta zona de aquí. A ver si encontramos una casa de dos plantas más segura que esta. Esta más que nada porque no tiene ventanas abajo. Y las ventanas de abajo son importantes, ¿eh? Son importantes por lo que pueda pasar. Por si te ve algún zombie o algo de eso. Vale. De momento vamos a dejar el capítulo por aquí. Espero que estéis disfrutando de esta serie. Y que de verdad, si queréis ver más capítulos, hacedmelo saber de alguna manera. Darle like, dejar un comentario o algo de eso. Porque, bueno, a mí yo disfruto jugando igual. Pero tengo muchos proyectos abiertos. Entonces tengo que darle prioridad a lo que más queráis ver. Así que nada. Un saludo chicos y nos vemos en siguientes capítulos. Chao.